Nexo Comunicación presenta Nexo Noticias. El ministro de la Presidencia, René Martínez, destacó la amplia participación de los venezolanos en las urnas para la Asamblea Nacional Constituyente, calificándola como un proceso democrático, a pesar de los intentos opositores de boicotear esa acción. Escuchemos al ministro, René Martínez. Lo importante es que haya habido, reitero, una amplia participación en Venezuela, de la sociedad civil, del pueblo, del soberano, y esa voluntad colectiva pudo más que la violencia, pudo más que las muertes, pudo más que esa desesperada necesidad de tener un escenario de conflictividad plena para desconocer a un gobierno democráticamente electo como es el compañero Maduro. Si esto y esta propuesta de la Asamblea Constituyente está reconocida por su constitución política del Estado y a esa ha asistido masivamente, mayoritariamente, el soberano venezolano, creo que esa es la ruta correcta, que además hace coherencia con un pedido del Papa. El Papa había solicitado de que sea la vía pacífica la que permita un reencauce institucional democrático en Venezuela. Nexo Noticias. El gobernador de La Paz, Félix Pazzi, sugiere al gobierno central que si en el último encuentro para debatir el pacto fiscal no se concretan acuerdos sólidos sobre la distribución de recursos económicos, las nueve gobernaciones deberán cerrar oficinas y pasar a depender del gobierno central. La discusión del pacto fiscal pasa por la distribución de recursos económicos, no hay otra salida. Y en ese sentido puede ser a través de varias vías. Uno es la distribución, otro es delegar las recaudaciones de ciertos impuestos a las gobernaciones, de esa manera que las gobernaciones pueden cumplir con las competencias que le ha asignado la Constitución y ley marco de autonomía. Entonces, este es el tema de fondo. Si no hay esa discusión, desde mi punto de vista hay que ser más honesto, y la población tendría que decir al respecto, es que mejor las gobernaciones pasan nuevamente a depender del gobierno central. Y así ya no existe la discusión si es autónoma o no es autónoma. Y como gobierno central asignará los presupuestos correspondientes que hoy día están, digamos, asumiendo las competencias que le ha delegado la Constitución y eso más que asuma el gobierno central y a través, digamos, del nombramiento directo por parte del gobierno central. Nexo Noticias. El gobierno ratificó que la parada militar del 7 de agosto, en conmemoración al aniversario de las Fuerzas Armadas, se realizará en la localidad de Casina, a un kilómetro del ingreso a Chacachi, pese al conflicto que se generó en la región por la detención de dos dirigentes. Escuchemos al ministro de la Presidencia, René Martínez. Ninguna determinación ni subordinación a un conflicto específico local que, como ustedes conocen, tiene el alcalde con la población de Chacachi. La determinación de una actividad cívica patriótica está definida en ese espacio territorial. Esperemos de que no haya intereses políticos camuflados de por medio de quienes intentarían cabalgar a este conflicto con objetivos políticos. No hay ninguna variable, por el momento se mantiene esa primera determinación. Reitero que nada tenía que ver con un conflicto porque ese conflicto de desconocimiento, de observación contra un alcalde está en manos de la justicia. Hay denuncias, hay detenidos que obedecen a las actuaciones del Ministerio Público, en este caso específico. Nexo Noticias. El Ejecutivo Provincial de los Ponchos Rojos de Omasuyos, Fidel Poma Canaza, aseguró que más de 30 mil miembros de esa organización participarán de la realización de la parada militar el próximo 7 de agosto, pese al rechazo de la Federación de Juntas de Vecinos de Achacachi. Habla Fidel Poma. Estamos aquí para participar como 30 mil Ponchos Rojos que van a estar presentes allá, tanto de Tupac Catari, de Bartolina Siza, ellos ya respectivamente se están organizando en sus cantones, en sus subcentrales, en las comunidades que van a estar ahí presentes. No, no, nosotros ya hemos socializado en diferentes cantones, comunidades subcentrales que allá conformamos como organización de la Federación Provincial. Ellos están plenamente que van a participar masivamente allá y una vez más invitamos a todos los confederaciones, federaciones departamentales que estén presentes ese día y nosotros vamos a acoger a todos allá en la provincia de Monsuyos. Es para hacer conocer a toda la población en general de que este 7 de agosto nosotros de la provincia de Monsuyos estamos preparando ya por el tema del aniversario de las Fuerzas Armadas de la Parada Militar, donde se va a realizar en la provincia de Monsuyos, en la primera sección municipal Achacachi, comunidad jacina. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tuzival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tuzival, alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tuzival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Nexo Noticias. El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, asegura que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, busca con la constituyente anular a la asamblea legislativa que está controlada por la oposición, por lo que lamenta que desde el gobierno estén apoyando y reconociendo a una constituyente sangrienta. Escuchemos al diputado, Wilson Santamaría. Es que Maduro quiere esta constituyente porque le interesa anular a la asamblea legislativa venezolana, que está controlada por la oposición y que lo único que quiere es encontrar un camino democrático para elegir un nuevo gobierno. Los personajes supuestamente elegidos para la constituyente son muy cuestionables, tienen muchos problemas, denuncias de enriquecimiento, gente vinculada al narcotráfico como el señor Cabello en Estados Unidos, denuncias de patrimonio acrecentado, es realmente impresionante. Bueno, lamentamos, lamentamos con contundencia la decisión de nuestro gobierno, rechazamos este pronunciamiento emitido por la Cancillería, que reconoce y saluda el resultado de una constituyente sangrienta. ¿Cómo puede calificarse constituyente por La Paz cuando termina con 16 muertos en una sola jornada? Nexo Noticias. El gobernador de La Paz, Félix Pazzi, informó que no se contrató el traspaso del aeropuerto de Ixiamas a la Administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea por falta de recursos. Habla el gobernador, Félix Pazzi. La gobernación como institución, como institución, no como gobernadores, como institución, ha construido dos aeropuertos, pero la autorización de operaciones, la que hace es la sana prácticamente. Eso es lo que tenemos que hacer, un convenio, y precisamente para hacer ese convenio, las primeras negociaciones que se hizo con la sana es que pide muchos requisitos prácticamente para algo inalcanzable para las gobernaciones, fundamentalmente en la parte del equipamiento. Eso es el problema económico, es el equipamiento. Un equipamiento que supera más de 70 millones de bolivianos por aeropuerto. Esto es el tema que nosotros tenemos, elemento central del problema como gobernación, en cuanto a la transferencia a sana, pero bien equipado, a sana dice que tiene que solamente entrar y administrar, y eso es equipar totalmente, desde las computadoras, desde las operaciones, desde los carros bomberos, todos los requisitos que lo tiene a sana para autorizar los vuelos a la nación. Carlos Fabricano, presidente de la subcentral Secure, pide a la Asamblea Legislativa levantar la declaratoria de intangibilidad al TIMIS porque asegura que con esa declaratoria los servicios básicos están perjudicados, como también la accesibilidad a las diferentes comunidades. Escuchemos a Carlos Fabricano. Acabamos de llegar de las comunidades, por tanto, lo que ellos piden es de que nosotros tengamos mejor accesibilidad, tengamos mejor servicio y tengamos mejor salud y mejor educación. ¿Están apoyando la construcción de la carretera? Bueno, en su mayoría de las comunidades sí, hay algunas personas que han salido a declarar estando buscando a los cívicos en cada departamento, son personas que no tienen base, son personas que están desconocidas en las comunidades. Por eso es que quiero hacer esta aclaración al pueblo boliviano. Y más que todo, aquí no es el presidente Evo que está exigiendo, sino es una necesidad nuestra que con esa intangibilidad que pusieron algunas personas de las ONGs a la cabeza de esas personas que están saliendo a las pantallas, que no tienen base. Por eso es que están buscando a las diferentes, en sí, a los pueblos, a los departamentos. Queremos simplemente hacer las cosas que los beneficiarios somos nosotros, como pueblos indígenas, que allá nos afecta mucho el tema de la intangibilidad, porque no podemos seguir trabajando en el desarrollo nuestro, como cualquier ciudadano. Nexo Noticias. Marques Ateco, presidenta de la Subcentral de Mujeres Indígenas del Timís, llegó junto a otros dirigentes desde su comunidad hasta la Plaza Murillo para expresar su rechazo a la anulación de la ley de intangibilidad que alienta a otro grupo de indígenas. Habla Marques Ateco. Nosotros nos ponemos esa carretera, no nos sirve lejos de nuestras comunidades, por eso yo me opongo y las mujeres de mis comunidades se oponen totalmente. Don Fabricano no es nada, no es presidente, no es electo de las comunidades, él para mintiendo, llevando proyectos y no se cumplen. Tenemos esos proyectos, son 38 proyectos que han entrado en las comunidades, pero no se lo ven, él es línea política con su mujer, ellos son los que paran haciendo, los malos que nosotros no lo queremos en nuestro tibni. Nosotros, las comunidades, ahora ellos están en nuestro mandato, no quieren la carretera, porque no nos van a servir, solamente les servirá a los cocaleros transnacionales, pero para nosotros no nos sirve. Nexo Noticias. La Asamblea Legislativa habría ingresado a la agenda de diputados el proyecto de ley que busca levantar la declaratoria de intangibilidad del tibnis presentado por un grupo de indígenas. Escuchemos al jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría. Acabo de revisar la agenda de la semana y hay un tema que me asusta. Está como ingresado el famoso proyecto este para levantar la intangibilidad por el tibnis, ¿no es cierto?, que es un tema que no compartimos, nos pidió a nuestros colegas del BNI trasladarse a hacer las consultas respectivas con las comunidades, no con los dirigentes clienterales que reciben hammers, a quienes se premia por tener una acción sumisa con el gobierno, sino a quienes viven en el territorio y verdaderamente defienden la naturaleza y la conservación ambiental. En base a esa información mantendremos nuestra posición de rechazar este proyecto de ley que lo que hace no solo es desconocer la ley 180 de intangibilidad, sino que pisotea los criterios que el gobierno defiende tanto de la famosa ley de la madre tierra, la defensa de la vida y todo esto que quedaría en discurso si se consuma finalmente esta ley. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tucival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tucival, alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tucival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Nexo Noticias. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Paz, Coronel Miguel Rivera, informó este lunes que se investiga un posible caso de infanticidio de una menor de 5 años. Escuchemos al coronel Miguel Rivera. El día 29 se practicó el levantamiento ilegal del cadáver de una menor de 5 años, quien desde el día 26 se encontraba hospitalizada en el hospital del niño, con lesiones en la cabeza y el día 29 ha fallecido esta niña. Se encuentra el caso en proceso de investigación para confirmar o descartar si se trata de un caso de infanticidio. Por el momento es un dato prematuro afirmar si se trata de un caso que les he señalado. La menor ha fallecido producto de lesiones en la cabeza, un traumatismo cráneo encefálico cerrado y la mamá se encuentra con detención domiciliaria. Como les digo, está en proceso de investigación el caso. Nexo Noticias. El director nacional de la Fuerza Forestal de Preservación del Medio Ambiente, Coronel Alejandro Pozo, informó este lunes que seis animales silvestres que eran usados como mascotas fueron rescatados en diferentes circunstancias. Habla el coronel Alejandro Pozo. Tenemos un tejón que ha sido recogido en Yolosa, un señor, un protector de animales ha llamado y lo ha sacado desde la localidad de Mayamaya, más allá de Caranavi, hasta Yolosa, donde ha hecho entrega al personal de Pujoma de un tejón que, bueno, se puede evidenciar que ha sido maltratado ya que tiene marcas y cicatrices de que estaba encadenado. Después tenemos una paraba que ha sido, bueno, recogida de una calle de Villa del Carmen. Al parecer este animal ha caído de alguna casa, tiene el ala derecha cortada, no ha podido volar y la gente ha llamado a Pujoma para que vayamos y lo recojamos. Tenemos otro tejón también que ha sido entregado por un vecino de Vino Tinto del final de la calle A, ha procedido a la entrega voluntaria, así como del día viernes también ha venido un padre con sus dos hijos traiendo tres tortugas californianas. Vale decir que la gente está tomando conciencia de que no pueden tener animales silvestres, uno porque no es su habitante natural aquí La Paz y segundo que hay una ley que prohíbe la tenencia de los animales. Efectivos policiales desbarataron una banda delincuencial que destafó al menos 100.000 bolivianos a distribuidoras de cerveza de La Paz, informó el lunes el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, Coronel Douglas Usquiano. Víctor Medrano, Montes de Oca, Andrés García, Aleida Dubiri y Mariana Esperanza Lucero conformaban una, se podría decir, organización delictiva toda vez de que ellos hacían los pedidos de cerveza de diferentes distribuidores paulatinamente tomando un determinado tiempo y procedían a hacer las compras y dejar en determinados locales. Y por el espacio de estos locales pagaban un boliviano a dos bolivianos por caja que hacían descargar en estos. Uno de ellos indicaba que iban a hacer el retiro del monto de dinero de un banco que quedaba por la Garita de Lima. Y una vez que ellos ya estaban por el puente Vita, hacían que este vehículo se estacione y comenzaban a caminar y por el efecto del somnífero, entonces ya estaban medio aletargados y ellos procedían a despistarlos por puertas falsas y entregándolos a las galerías donde ya el ayudante y el conductor ya los perdían. Cuatro efectivos policiales fueron agredidos por ocho personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública en la zona de Achichicala, informó este lunes el director de la Plataforma de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Quiero comunicarles que la División Plataforma nuevamente tiene una denuncia sobre agresión física hacia los policías. El día de hoy, cuando los policías de Lepi y Bosquecillo se encontraban realizando su función de hacer retirar a las personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública en Achichicala, fueron agredidos lamentablemente por ocho personas, los mismos con piedras, patadas, puñetes y causando daños a las motocicletas de Lepi, causando la rotura del casco y retrovisor de los policías. Bueno, el día de ayer, como ustedes saben, había una entrada en Achichicala. Entonces, esta mañana los policías estaban ocupando su función de hacer retirar a las personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública. Es por ese motivo que los señores que se encontraban en el estado de verdad empiezan a agredir a los policías y uno de ellos agarra una piedra y le lanza en la cabeza a uno de los efectivos. Nexo Noticias. El ex abogado Eduardo León anunció este lunes que solicitará al Ministerio Público que el periodista y presentador de la red ATV, Jaime Turri, y Andrés Salari sean convocados a declarar por el caso de la suplantación del supuesto hijo de Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales. Habla Eduardo León. Hoy hemos solicitado que se convoque al señor Juan Zamón Quintana. El señor Juan Zamón Quintana, lamentablemente, goza de la protección de la Fiscalía. El día de mañana estamos pidiendo que se lo convoque al señor Jaime Tuzzi, quien ha asumido de manera pública, ante los medios de comunicación y ante la población, ha asumido la responsabilidad por la difusión de un video en el cual la señora Gabriela Zapata hace la exposición de un conjunto de cosas que fue difundido por ATV el 19 de febrero del año 2017. Estas dos personas, tanto Andrés Salari como el señor Jaime Tuzzi, estamos pidiendo que sean convocados por el tema de la responsabilidad en calidad de sindicados, vale decir, por el delito de encubrimiento, toda vez de que ellos han tenido un grado de participación en este caso y no pueden negar de que la información que han dado a conocer es información que solamente pueden tener acceso quienes han tenido participación en el hecho. Esta fue una producción de Nexo Comunicación.